Música Jimena Varene nunca pasa desapercibida, y es el éjico y natural que asea porque la joven tiene todo lo necesario para brillar en cualquier escenario, es símptica, carística, deicima, o corrente y tiene una lengua afiláxima para responder cualquier ataque en su contra. De hecho, uno de los momentos ms divertidos que se vivía en el programa de Myrta Legram fue su reclamo a su amigo Nicole S. Cabre cuando éste reconoce que no sabe el nombre del guionista de su nueva serie. Esa forma espontánea de actuar le vale a Varene una inmensa popularidad, tanto en la peca pantalla, hoy es participando del bailando por un sueo, como en las redes sociales donde, entre otras cosas, suele mostrar su postura sobre temas controvertidos como la despenalización del aborto. Sin embargo, como sucede siempre en Argentina, no todo el mundo es de acuerdo con sus posturas, y eso incluye a la escultural bailarina, modelo y actriz Florencia Magui quien lanza una frase demoledora contra Jimena. Feminista porque es de moda. Contradicione con patas la varón. Contradicione con patas la varón. Gracias por ver el video.